Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Ronnie Coleman en contra de Chris Bumstead Para Ronnie Coleman tomaremos sus fotografías donde supuestamente aún era natural Y para Chris Bumstead tomaremos sus fotografías de este Mister Olimpia 2023 Muy bien, sin más por añadir comenzamos con la primer pose De frente completamente relajados La verdad es que Ronnie Coleman en todas las imágenes luce espectacular Y en esta fotografía de frente relajado nos da una idea de cómo lucía su físico cuando era natural No por nada logró todo lo que logró y creció lo mucho que creció Déjenme en la casilla de comentarios si ustedes creen que Ronnie Coleman es natural en estas imágenes Ronnie tiene una silueta muy bonita, una cintura extremadamente pequeña Y mucha masa muscular, excelentes piernas y un condicionamiento increíble Por la verdad Chris Bumstead es más alto que Ronnie Coleman Su cintura es estrecha pero vean que no es tan pequeña como la de Ronnie Coleman Chris Bumstead presenta digamos un físico más duro, más seco Sin embargo a mí me gusta más como presenta Ronnie Coleman esta pose de frente completamente relajados Y para mí esta pose se la lleva Ronnie Coleman Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de frente doble bíceps Aquí la verdad es que Ronnie Coleman sí aparenta un físico más natural Como pueden ver sus piernas tienen gran tamaño sin embargo no tienen esa calidad de cortes que te presenta el fármaco Por el lado Chris Bumstead vemos unas piernas grandes bien detalladas y súper secas Una cintura bien pequeñita y unos dorsales muy grandes Pero Chris Bumstead tiene los brazos más pequeños que Ronnie Coleman Ronnie Coleman los picos o el pico del bíceps que tenía antes era increíble Y en un futuro ya sabemos lo mucho que mejoraron sus brazos Ronnie Coleman un físico un poco más blandito pero con una estructura increíble Aún así los parámetros actuales piden condición, piden dureza y definitivamente Chris Bumstead en esta pose tiene esos aspectos Sin embargo ya sabemos los bíceps de Chris son bastante malos Imagínense el físico de Chris Bumstead con los brazos de Ronnie Coleman Sería prácticamente el físico perfecto Para mí esta pose la gana Chris Bumstead Ahora aquí estamos viendo nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Esta es una de mis poses favoritas de Ronnie Coleman natural Como pueden ver tanto Chris Bumstead como Ronnie Coleman tienen una pose de expansión dorsal de frente muy buena Ronnie Coleman presenta menos tamaño en los hombros Definitivamente creo que ahí se notan ciertos detalles que nos dan la pista de que Ronnie Coleman era natural O por lo menos de que estaba utilizando menos química La estructura de Ronnie Coleman aquí es muy buena, su cintura es muy pequeñita Y sus piernas presentan un buen tamaño Definitivamente en esta presentación Ronnie Coleman si podría dar el peso O por lo menos la ilusión de ser un competidor de la categoría Classic Physique Por el lado de Chris Bumstead esta es una de sus poses más fuertes Una de sus poses más impresionantes Súper dominante en la pose de expansión dorsal de frente Unos hombros muy grandes, dorsales gigantes, su cintura es pequeña Y sus piernas son muy buenas, presentan muy buenos cortes y calidad Una pose increíble de Ronnie Coleman para ser entre comillas natural Y una pose excelente la de Chris Bumstead Para mí esta pose la gana Chris Bumstead Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de pecho helado Vean que aquí Ronnie Coleman la verdad es que lo es increíble El tamaño de su pecho es muy bueno Creo que tiene mejor pecho que Chris Bumstead En cuestión de tamaño y llenado Los brazos de Ronnie son también increíbles Sin embargo como pueden ver sus hombros son más pequeños Su pierna vista helado tiene gran tamaño Sin embargo no tiene esa dureza que presenta Chris Bumstead En femorales ni en glúteos Definitivamente la sección media de Ronnie Coleman En este entonces era muy buena Y su abdomen se mira bien controlado y apretado Chris Bumstead su pose de pecho helado Es prácticamente perfecta No le veo ninguna falla Pantorrillas, muy buenas piernas Buen tamaño de brazos Su pecho también es bueno Sus hombros son muy grandes y redondos Y sus trapecios tienen mucho tamaño Y aquí en esta pose de pecho helado La verdad es que me atrevo a decir Que ningún competidor de la división Classic Physique En la actualidad puede derrotar a Chris Bumstead En esta pose Y Ronnie Coleman tampoco le hace daño En esta pose a Chris Bumstead Esta pose la gana Chris Y ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de espaldas doble bíceps Sin lugar a dudas Esta es una pose muy buena de Ronnie Coleman Vean el pico de sus bíceps Su espalda luce bien detallada Super condicionado Excelentes femorales Y muy buenos glúteos Una condición increíble para aquella época Sin embargo esta pose de espaldas doble bíceps De Chris también es muy fuerte Su espalda es increíblemente grande y amplia Sin embargo tiene esa falla que son los brazos Y ese femoral que se desgarró hace tiempo Sin embargo esto no le impide presentar Una gran pose de espaldas doble bíceps Mucho tamaño Mucha condición Una cintura muy pequeña Y una espalda muy amplia la de Chris Ronnie Coleman tiene una pose muy buena Sin embargo otra vez Chris Bumstead es muy superior a Ronnie Coleman En esta pose Sin embargo tengan en cuenta Ya lo sabemos Los parámetros son distintos Obviamente Ronnie Coleman es entre comillas natural Esta pose la gana Chris Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de abdomen y muslo La pose de abdomen y muslo para Ronnie Coleman En sus años como competidor ya ganador de Olimpia Era una de sus poses más débiles Sin embargo aquí la verdad es que me sorprende Lo bien que se ve Unos dorsales muy grandes Su cintura es muy estrecha Su abdomen digamos que no es el mejor Sin embargo presenta buena separación muscular Aquí sus piernas lucen grandes Sin embargo lucen muy blanditas En comparación a su tren superior Y por el lado de Chris Bumstead La verdad es que es una pose espectacular Sus dorsales son enormes Sus piernas tienen mucho tamaño y calidad Su cintura es muy angosta Sin embargo el abdomen de Chris Bumstead no es el mejor Aún así tampoco es malo La pose de Chris Bumstead es prácticamente perfecta Sin embargo ese abdomen digamos que no tiene La mejor calidad entre la división De la categoría Classic Physique Aunque Ronnie Coleman tiene una buena pose De abdomen y muslo La verdad es que esta pose También la gana Chris Bumstead Ahora aquí estamos viendo nuestra siguiente pose La pose de tríceps de lado Una pose donde Ronnie Coleman Luce espectacular Vean su silueta Vean el tamaño de sus hombros Sus brazos La condición de su físico Y la vascularidad es increíble Además de que su cintura Luce muy pequeña Bastante estrecha Y un abdomen bien controlado Algo muy distinto A lo que presentaba Ronnie Coleman Ya como campeón del Mister Olimpia El físico de Ronnie Coleman Aquí luce prácticamente perfecto Por el lado de Chris Bumstead Un condicionamiento superior Un físico más duro Más seco Más apretado De hecho el tríceps de Chris Bumstead Se mira digamos En cuestión de condicionamiento Mucho más apretado Que el de Ronnie Coleman Sin embargo La silueta de Ronnie Coleman Me gusta demasiado Y para mí Él gana esta pose de tríceps de lado Ahora veamos Nuestra siguiente pose La pose de más musculado Aquí la verdad es que me llevo Una sorpresa Porque tanto Chris Bumstead Como Ronnie Coleman Tienen físicos muy similares En esta pose En cuestión de estructura La verdad es que Ase se me manejan mucho Ronnie Coleman Presenta un condicionamiento Increíble Vean la separación muscular De sus hombros Brazos Su pecho super estriado Y sus piernas Con gran tamaño Es una pose muy buena La de Ronnie Coleman Por el lado de Chris Bumstead Esta no es una pose Que pide en la categoría Classic Physique Sin embargo Chris Bumstead Goza mucho presentarla Y la verdad es que le va muy bien Sus trapecios son más grandes Que los de Ronnie Coleman Sus hombros también son más grandes Su pecho presenta Gran condicionamiento Muy parecido O incluso superior A lo que presenta Ronnie Coleman Obvio ya sabemos Los brazos de Chris Bumstead Son muy pequeños Pero aún así Es una gran pose De más musculado Para mí Esta pose La voy a dejar En empate Y bueno pues Teniendo todo esto en cuenta Para mí El ganador de esta comparación Ha sido Chris Bumstead Espero que les haya gustado el video Si fue así Dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima